Por fin estamos solos, se acabó el ruido, puedo adorarte ahora, alabarte sin testigos Total, cuando se apagan las luces todos se van y fui parte de un plan, pero tú estás aquí conmigo Por eso no me equivoco ni me confundo, quiero sumergirme, nadar en tu río más profundo Tú eres más que el ministerio, más que mi razón, la única, y si algún día me lo pides yo te entrego hasta la música ¿Y cómo voy a pagarte? Nada puedo negarte, te entrego toda mi vida entera para glorificarte Y así no es suficiente, solo quiero que estés satisfecho y que esta oración pueda atravesar mi techo Te necesito, dame un corazón sincero, para yo tocar al mundo debes tocarme primero Este brillo es pasajero, sí, es lo que pienso, luego tú y yo solos otra vez como al comienzo Quiero que tú me llenes, que tu espíritu habite en mí Quita todo lo que detiene, que mi vida te la entregue a ti Solo quiero ser a tu imagen, sin tener que resistir Lo que quiero es adorarte, cuando estamos al sol Tu gracia en mí abunda, como aguas profundas Quiero que tú me llenes, quiero que tu espíritu inunda todo mi ser Solo te quiero ofrecer Mi vida como lo fragante Yeah, te quiero ver, te quiero ofrecer Todo lo que soy, porque nada soy Si tú no estás, quiero llegar a tu corazón Enamorarte, porque eres la razón, mi motivación Y tu espíritu me lleva a un lugar donde solo tu voz yo puedo escuchar Quebrantame, úsame, yo soy tu barro, tú el alfarero Moldéame a tu imagen, porque no quiero ser como era antes Tú eres mi rey, sin ti no tengo movidas como el ajedrez Por fin contigo a solazo otra vez Quiero que tú me llenes, que tu espíritu habite en mí Quita todo lo que detiene, que mi vida te la entregue a ti Solo quiero ser a tu imagen, sin tener que resistir Lo que quiero es adorarte, cuando estamos ya solas Quiero que tú me llenes, que tu espíritu habite en mí Quita todo lo que detiene, que mi vida te la entregue a ti Quiero ser a tu imagen, sin tener que resistir Quiero besarte, cuando estamos ya solas Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal!